Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay o bueno, sí, gameplay vamos a poner os voy a traer una aplicación más que un juego, es el amiibo Touch & Play es decir, cogemos el amiibo que tengamos por casa, lo ponemos en el gamepad y con esta aplicación nos sale gratis unas escenas de unos juegos de la NES y la Super NES como bien sabéis todos yo tengo mi Tunlink de toda la vida y vamos a ver lo que sale con Tunlink estamos aquí esperando a ver que juegazo madre mía, que suerte he tenido nada menos que el Zelda A Link to the Past una joya bueno, pues ahora se van a desbloquear unas escenas, vale, vamos a ver como funciona esto ya puedes disfrutar de Zelda A Link to the Past a partir de ahora, siempre que toques el gamepad con el amigo de Tunlink se iniciará Legend of Zelda A Link to the Past y bueno, pues aquí vemos la introducción hay diversas escenas disponibles cada vez que toques pasará al siguiente pero también me te van vale, pues hemos tocado con el amiibo y no puedo creer esto está en inglés que fallo que fallo más grande de Nintendo nos ponen el juego tal cual yo no sé si este juego se ha traducido en España alguna vez porque yo reconozco que este juego no lo he jugado nunca yo he jugado al Terranigma que estaba completamente en castellano para Super NES que Terranigma sinceramente para mí es el mejor juego que he jugado nunca me llevó años terminarlo sin guía y tengo unos recuerdos impresionantes de ese juego y no sé por qué pero Zelda me recuerda mucho a Terranigma bueno, como siempre Zelda despierta de su camita y bueno nunca he jugado a este Zelda como os he dicho así que espero que me dé tiempo a usar bien las escenas porque tenemos un tiempo ahí con un reloj que va corriendo segundo a segundo y me pone de los nervios por lo que estoy viendo no tengo espada esto lo he visto en montones de vídeos porque los inicios de los juegos los hemos visto todos hay que tirar para arriba que está el castillo de Hyrule por aquí vamos por aquí vamos por aquí ¿por qué Link tiene el pelo morado? es una cosa que nadie comenta vale por la puerta principal no se puede creo que era por aquí pero me parece que no se puede bueno, no me deja ver vamos a ver por la izquierda la verdad que para ser un juego viejo de los Super NES porque se ve que no es de los últimos gráficamente es fenomenal no, por aquí no es va a ser por el otro lado del castillo creo que me he equivocado nos quedan 92 91 segundos el tiempo corre sin parar yo esto de las escenas pues por tiempo no lo entiendo tampoco sé de dónde acaba la escena hasta dónde tengo que llegar exactamente vale ahora me dicen que hay un agujero por aquí en el castillo un escondite o un camino escondido huele que es aquí vale nos tiramos estamos en las mazmorras aquí hay un guerrero o un soldado de la princesa que nos da la espada y el escudo la verdad es que me entran muchas ganas de jugar este juego desde el principio con calma pero como se ha tan largo como el terror enigma me voy a volver loco y es lo que me estresa yo no quiero jugar más juegos largos estoy con el xenoblade todavía llevo meses bueno vale los jarrones creo que no se pueden romper con la espada solo se pueden romper tirándolos nos quedan 20 segundos esto se enciende con el fuego pero no uso usar el candelabro este bueno vamos a tirar por aquí delante esto jugar con tiempo me estresa mucho bueno cortamos hierbas cortamos hierbas cortamos hierbas seguimos cortando hierbas seguimos cortando hierbas y se acaba el tiempo no me ha dado tiempo más pero vamos a probar una nueva escena del amigo vale toca con un amigo para comenzar veis ahí abajo Kirby Super Metro ahí hay un montón de juegos clásicos bueno estamos en la segunda escena parece un enemigo principal vale pues empezar un enemigo principal sin saber cómo vencerlos va a ser mucha risa solo tengo la espada así que espada, espada, espada espada, espada espada, espada espada, espada más espada más espada más espada de Zelda ahora mismo estoy jugando todavía el Mayor Asmask acabo de terminar el tercer templo el de la bahía y se me hace muy raro pasar del Zelda de Mayor al Zelda Link to the Past pero bueno es la misma esencia buscar la manera para vencer un enemigo pero el pez de la bahía Dios mío de vida es más complicado hasta que no sabes que las minas tienen que acabar en la boca estás mil años ahí peleando y bueno es como como esto del tiempo ¿no? con la torre de reloj ahí de fondo sonando de que se te acaban las 72 horas bueno básicamente lo que estoy viendo es espada de lateral no moverse mucho y así van cayendo los enemigos lo que pasa es que es difícil librarse como podemos ver la calidad de imagen es brutal porque se ve en HD puro el juego este da igual que sea de Super NES lo que pasa es que ver un juego antiguo en HD es como que ves los píxeles y los cuadros de colores de una manera que es un poco antilatural ¿no? no es como tiene que verse el desenfoque de la división de tubo lo hacía más guapo bueno me quedan 3 y 100 segundos el rojo lo tengo en contra seguimos así peleando me quedan 2 yo creo que iba todo muy bonito ahora resulta que el enemigo cambia y me quedan pocos corazones que bien pues ahora que me diga alguien como se vence este porque si no se queda quieto como carajo le voy a dar vale esto pinta muy mal pinta muy mal pinto mal segunda escena fracaso absoluto game over ¿quieres continuar? ¿o lo quitas? no quiero continuar a saber ahora donde aparezco vale se ve que aparezco en el principio del castillo porque en el juego de en el juego de Zelda originalmente cuando acabas un enemigo muerto empiezas en el castillo bueno así vemos un poquito y más estas mazmorras que bien es mi primera vez en estos antiguos castillos vemos unas bolas las estatuas no hay que hacer nada vale una bola grande nos metemos por aquí a la izquierda bueno seguimos rompiendo jarrones pasamos aquí por nuestros esqueletos como esquivan la espada hay que ver nos metemos por la puerta y se acaba el tiempo porque no hay tiempo para más pues vamos a tocar otra vez con el amiibo no voy a hacer todas las escenas pero bueno vamos a ver alguna escena más otro enemigo principal nada menos además este se parece mucho al de Link to the Pass 2 el de la Biting este raro que se llama al Bates DS bueno es que se parezca es igual está jugando con esto de las alturas de las plataformas vale me he caído cosa que odio de los juegos viejos es lo difíciles que son siempre mucho más difíciles que los actuales y luego hay gente que pide que los juegos sean difíciles es una cosa que me revuelve las tripas porque yo quiero jugar para pasármelo bien no para complicarme la vida verdad bueno a ver si descubro cómo cambiar el arma porque la espada aquí me parece que es un poco complicada de usar bueno tenemos el arco un mapa a ver como bien veis la Nintendo Shop está ahí para si quieres comprar el juego entero o sea esto no deja de ser una manera de promocionar los juegos vale seguimos aquí pero mi puntería es nefasta esto se mueve más que George y Dan madre de Dios me ha vuelto a tirar no me lo puedo creer bueno pues nada seguimos aquí corrompiendo jarrones y vamos a volver a intentarlo a ver tercera vez que subimos contra este gusano asqueroso de dos ojos bicho asqueroso de los cojones voy a dar por fin ya le he dado ahora ya va a caer ya no sé cuántas veces será si dos o tres veces o cuatro pero da igual voy a darle antes quedé muy mal en la segunda escena y no puede ser ole dos vamos vamos la cosa es que no me tire así que me voy a dejar mucho de los barranquitos tres vamos vamos está a punto de caer está a punto punto no 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 puede ser vale seguimos cogiendo corazoncitos corazoncitos corazoncito vemos abajo lo del logotipo de super nes del año celda link to the past estamos jugando hoy señores nada menos es el primer juego de super nes que juego en este canal me parece ah no he jugado al kyler sting vale me he caído me sigo cayendo no puede ser de verdad se acabó el enemigo para mi aquí se ve que es un puzzle que ha resuelto a alguien no he sido yo y esto de las escenas de celda es un poco extraño un poquito extraño 5 segundos 4 3 2 1 vemos que esto es igual que la link to the past 2 en la building world este pues nada vamos a jugar una vez más con nuestro amigo para ver una cuarta escena vale y ya vamos a dejar el vídeo por hoy con esta cuarta escena bueno vemos ahí una chica no se si es la princesa si parece que es la princesa celda está algo despeinada para arriba bueno lo malo de situarnos en diferentes momentos del juego es que dan por hecho que tu sabes cosas que a lo mejor no sabes y esto es un puto caos vale estoy aquí encerrado en una habitación y no se como salir de aquí la gente que haya jugado al celda dirá madre juanjo con el nintendero que eres y no sabes esta escena pues no no la se a ver pero bueno tengo 140 segundos algo se me ocurrirá la puerta no se abre vale pues vamos a ver las cortinas que las cortinas siempre esconden cosas veis las cortinas siempre esconden cosas coño una batalla final con lo mal que se me están dando no se yo vale lo que os decía cosas que tendría que saber y no se yo no se como hay que vencer a este enemigo y tengo 110 segundos bueno 117 bueno como invito rayos voy a ver si con estos rayos basta va a ser que no no se si le estoy haciendo daño vamos a ver vamos a ver no se yo si le estoy haciendo daño no se yo es que no quiero volver a morir vale me esta haciendo pupita en el duodeno vale mucho voy a hacer yo con caza mariposas no se voy a intentar probar otra cosa vale es rebotando el poder y me entero cuando me quedan 71 segundos vale y encima el poder puede ser cualquiera de rebotar o no de rebotar bueno lo hemos dado dos veces a ver si esta vez consigo derrotarlo antes de que me mate vale esa cosa azul no sirve para nada va a volver a ver nada pues seguimos aquí intentándolo queda 37 segundos ya se que cuando esta arriba lanza rayos asi que cuando vaya para arriba no pienso acercarme vamos 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 hola toma por culo si esta bien colocado porque sube para arriba el laser estos juegos son muy estresantes vale ya debe estar cerca pues va a ser que no vale me acaba de despistar ahora mismo me estaba dando cuenta y se me acaba el tiempo para no variar o sea he hecho como el culo las cuatro escenas pero bueno hasta aquí este amiibo touch and play espero que os haya gustado y hacemos otro día otro episodio verdad nos vemos y